Invento que rima que más por el momento, yo el prospecto, supero el majeto, te desaparezco por loco por fraco, me gano de respeto, mojote o no, mamó. En la parte superior, y en la parte superior, a lo cojo del contra, conmigo tú no puedes, conmigo tú no vayas tú no eres el cam, tú eres el cam... En esta puerta, conmigo tú no puedes mi cosora tan devuelta, tú no estás viendo aquí yo te piso rapero que te he dicho a mi pajulco, hola... ¡Wooow! Alco el discurso! Federico mío que esperante ti toca tu muerto conmector Ruy Guillo. ¡THE DOBRE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!